Miren al pepino, bien como se mueve, como un león, tras un retón. Miren al pepino, que suaves movimientos, es como mentequilla en un chango, perdón. Miren al pepino, los vegetales envíen a su amigo como él quiere bailar. Pepino bailarín, pepino bailarín, pepino bailarín, baila, baila ya. Miren al tomate, no es triste, él no puede bailar, pobre tomate. Él desearía poder bailar, como el pepino, libre y suavemente, pero no puede danzar. Escuchen al pepino, oigan su voz fuerte, como un león, listo a devorar. Escuchen al pepino, que dulce es su canto, que solo su garganta parece un trinar. Escuchen al pepino, los vegetales envíen a su amigo como él quiere encantar. Pepino cantador, pepino cantador, pepino cantador, pepino cantador, canta, canta ya. Escuchen al pepino, no es triste, él no puede cantar, pobre tomate. Taldecería poder cantar, fuerte y luce como el pepino, pero no puede, ni siquiera dan su olvido. Bob is really angry, I hope he doesn't catch me. It's so hard to run with the sombrero on my head.